En la ceremonia de premiación de estos 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 20-23, en el ciclismo de cristal, para esta prueba del óseo femenino, nos acompañan las distintas damas, Sandra Osborn, Presidente del Comité Olímpico de Barbados, y Diane Anderson, Presidente del Comité Olímpico de Trinidad y Tobago. La ceremonia de once, en el audio femenino, de Barbados, Ángel Jessen. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lina Martela Rojas, Colombia! ¡Primer lugar y campeona centroamericana y del Caribe en el óptimo femenino! ¡Vistoria! ¡Avernazco, México! 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 Me motiva mucho para seguir trabajando Sigue el mundial Sigue Juegos Panamericanos Y todo el ciclo olímpico que viene para París Falleció a principios del año Y también mi abuelo Una semana después Y hoy cumpleaños de mi abuela Pues sí la tenía bien presente Que si está en un punto malo O que si está batallando con algo que le sigan Que la verdad es que vale mucho la pena Trabajar y esforzarse Y sufrir a veces los entrenamientos y todo Seguirle porque te va a valer la pena mucho Y vas a mejorar muchísimo Y vas a aprender muchas cosas Ay pues súper bien La verdad los voluntarios súper amables Siempre he tenido varios problemas aquí con mis cosas Y siempre me han ayudado mucho Ya llevo casi toda la semana aquí Y la verdad es que súper cálido el ambiente Me gusta mucho más que todo Sudamérica Pero aquí la verdad me gustó mucho Toda la organización y todo el apoyo La verdad es que la final siempre se pelea mucho La última prueba porque pues ya van tres pruebas Ya estamos todas cansadas La verdad es la que más completa La que más quiere sufrir la verdad al final Entonces sí estoy muy peleado La verdad